La compraventa de viviendas subió un 24,2% de tasa interanual el pasado mes de agosto. Son 12 meses consecutivos de ascensos, apoyados por el mercado de segunda mano según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En agosto se vendieron casi 30.000 viviendas, de las que cerca de 23.500 fueron de segunda mano, lo que supone un repunte de más del 50% en estos últimos 12 meses. La venta de inmuebles a estrenar bajó sin embargo un 26,5%, hasta alcanzar las cerca de 6.000 operaciones. Aragón y Murcia, con crecimientos entre el 40 y el 50%, fueron las comunidades que presentaron las mayores tasas de variación anual. Por el contrario, Castilla y León fue la única región que registró tasas negativas, con un descenso del 0,5%.